Música ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué hoy estás así? No veo el brillo en tus ojos, ni esa sonrisa en tu rostro ¿Qué pasa con tu vida? Me entristece verte así Música Hoy me acerqué a ti, para hacerte entender Que yo estaré contigo, en las buenas y en las malas Mi sombra te cubrirá, bajo mis alas seguro estarás Esfuerzate y sé valiente, ya no mires hacia atrás Levanta tu mirada al eterno y la respuesta de él vendrá No pienses en los fracasos, ni en las derrotas, Jesús te va a ayudar Pues si en el mundo sufrimos y en momentos lloramos, Dios nos consolará Música Con Cristo estoy y nada malo me pasará Y en sus brazos mi cuerpo y alma seguro estar Música Con Cristo estoy y nada malo me pasará Y en sus brazos mi cuerpo y alma seguro estar Música 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 Los momentos difíciles llegan, no lo podemos negar Música En el mundo tendréis aflicciones, hay que llorar momentos amargos Pero tranquilo yo he vencido, si estás conmigo también vencerás Música Yo lloré para que tú rieras, yo sufrí para que tú gozaras Di mi vida para que tú vivas, y tu alma es libre para que seas feliz Música Ya no estés triste, confía en Cristo y serás feliz Música Esfuérzate y sé valiente, ya no mires hacia atrás Música Levanta tu mirada al eterno y la respuesta de él vendrá Música No pienses en los fracasos, ni en las derrotas, Jesús te va a ayudar Música Música Pues si en el mundo sufrimos y en momentos lloramos, Dios nos consolará Música Con Cristo estoy y nada malo me pasará Música Y en sus brazos mi cuerpo y alma seguro está Música Con Cristo estoy y nada malo me pasará Música Y en sus brazos mi cuerpo y alma seguro está Música 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 Música